Muy buenas a todos mis queridos adiós, aquí estamos chicos en Murder Mystery Roblox chicos Para pegarnos, ya sabéis, unas partidas de bastante tensión y bastante incertidumbre En cuanto a, nos tocará el murder, no nos tocará el murder, nos tocará Serif, nos tocará Inocente Seremos Serif pero el murder nos dará y no pondremos a hacer nada O seremos un inocente que conseguiremos coger la pistola y ser héroes Yo me quedo pensando Inocente, vale Pero un inocente que va a coger la pistola, se va a convertir en héroe cargándose al murder O un inocente que va a caer el primero en cuanto a nada Pues no lo sé, dejad en comentarios chicos que pensáis Que voy a hacer y que va a pasar No solamente en una partida, vale, sino en el resto de las partidas Pensáis que me va a tocar ser el murder, el Serif Que voy a ser héroe en algún momento Porque me intentan disparar a mi, tío, que odio me tienen a mi Pero que tipo de odio me tienen a mi Oye, el murder ya se ha delatado, eh Oh Dios, se lo ha cargado Si es que ya disparaba mucho De momento chicos, soy el inocente que ha cogido la pistola Para que vea al murder y me lo cargue y sea héroe No lo sé No lo sé Eso ya no tengo mucha idea Vale, estoy dudando un montón de por dónde pasar, tío, de verdad Es que puedo pasar por cualquier sitio, chicos Encontrarme al murder y bimba Adiós Mucho se acerca ese hombre Vale Muchas dudas tengo yo, chicos Perdóname que aquí haya silencios, vale Pero es que, ya sabéis La tensión y todo esto, pues Es muy alta en este juego Porque nunca sabes por dónde te puede venir Pues el posible murder Es que no sabemos quién es el murder hasta que no lo veamos La pena es no haberlo visto ya Porque entonces ya haría bimba Ojo con este cabeza planta Vale No lo veo, eh, chicos Creo que... Míralo el de azul, el de azul Pues quita, 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 quita ¡Eh! ¿Dónde va, azulito? Ya me ha visto él, ya me ha visto él a mí Con lo cual Cuidado porque se esconderá en la esquina Para salir a por mí Tío Le he dado Apuntar he apuntado bien, tío No me fastidies Apuntar había apuntado bien Jope No te metas en medio, que te veo venir A ver Es que voy a ir y me va a dar el... ¡Uy, qué susto! Pensaba que era este ¿Vale? ¿Vale? Voy a coger un poquito más de moneda Si no aparece Vamos Vale, yo creo, chicos Que está por allí escondido Yo creo que se quiere cargar aquellos, ¿no? Es que no sé dónde se habrá metido No me creo Míralo Míralo ¡Míralo, chicos! Pues soy un inocente Os lo he dicho Os lo he dicho Es que... Os lo he dicho o no os lo he dicho Un inocente El cual va a coger la pistola Se va a volver en el héroe Y, como no Chicos Tengo razón Y soy el héroe de la partida Chicos Y me dan una puntuación Pésima Chicos ¿Por qué si soy el héroe Me cargo al murder Y salgo a gente? No tengo una puntuación mayor A que si fuera una partida Que he sobrevivido entera Y ya está He hecho algo más Que sobrevivir toda la partida Sino que he sido el héroe Me he cargado al murder Aunque quedase partida Que ese tiempo restante También me lo den Porque es como... Les he ahorrado ese rato Del sufrimiento A los inocentes Que podían haber sido víctimas No lo sé, chicos ¿Es murder mystery? Yo creo que es uno de los juegos Más injustos que hay en Roblox No sé qué opinaréis vosotros Dejadlo en comentarios, ¿vale? ¿Opináis que murder mystery Es uno de los más injustos Que hay en Roblox? En ese sentido Decídmelo Si, no Lo que sea, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, chicos Considero que, por ejemplo Murder mystery Cuando eres el murder Te dan un montón de experiencias Y te cargas a gente Un montón Si eres sheriff O eres héroe No Y considero que es más fácil O sea, es más difícil Ya que Entre que apuntas Los nervios Que le das Que no le das Que dónde está el murder Que todo No sé Pero ser el murder Que es acercarte a la gente Sin que lo sepan Por ejemplo Si yo ahora fuese el murder Me puedo acercar a alguien No sabe que soy el murder Y le hago Zash Y me los cargo Y si encima tienes habilidad Es que encima el murder Tiene habilidades Ahora, por ejemplo Esta chica Bueno, esta chica Tenía una suerte Que flipas metiéndose por aquí Yo qué sé No sabe que soy el murder Yo me vuelvo invisible El sheriff O el héroe No se pueden volver invisibles Puedo tener la habilidad ninja Que no me escuchen Yo ahora me cargo a alguien aquí Nadie lo escucha Nadie sabe que el murder Está matando gente Tengo la habilidad De correr más rápido Es decir Te ponen facilidades De siendo el murder Y aún así Te dan más experiencia Lo veo súper injusto Vale Veo bien la que te dan Siendo el murder Lo que veo injusto es Que no le den más experiencia A un héroe O a un sheriff Eso es injusto Porque la experiencia Considero que en vez de bajarla Deberían de subírsela Al resto también ¿Vale? ¿Vale que si eres un Inocente Y sobrevives toda la partida Y no haces nada más Que sobrevivir? Vale Que a lo mejor menos ¿Veis el murder? Ahí estaba Se ha vuelto invisible Se ha vuelto invisible Pues lo he dicho chicos Tienen habilidades Y son los que más experiencia ganan No lo veo Tal Y seguramente Murder Mystery El creador Lo que haría sería Le resta Experiencia al murder En vez de subírsela A un sheriff O a un héroe Es que veo venir Que la solución ¡Ahí va! La solución que tomaría Sería esa Cosa que no debería ser esa Debería de ser Como bien digo Ganar más experiencia El sheriff Ganar más experiencia El héroe A ver Esta tía Es la sheriff Pero que no está haciendo nada No dispara ni siquiera Intenta darle Ahora vale No la va a pillar La tiene ya pilladísima La pilló La pilló La pilló Pero la pilló Vamos que si la pilló Wow Como mira eh Para los lados No pero no campe en la pistola Juega bien por favor Juega bien por favor Solamente que dais dos Si te cargas a esa Has ganado la partida Venga ahí Ve y dale Y dale Molaría que esta hora de la vuelta ¿Qué hace tío? ¿Qué haces? No me fastidies Que sois amiguitos Y no O a lo mejor está vacilando De No tío No me lo puedo creer Chaval ¿Ves? Esas cosas a mi me sobran Pero bueno Que le vamos a hacer La gente juega como le da la gana La gente juega como quiere A ti te puede gustar Como juega esta persona A mi puede no gustarme No tenemos por qué estar de acuerdo Lo que si que tenemos Es que respetar nuestras opiniones Chicos Vamos a votar siguiente mapa Voy a intentar que salga O Factory Si porque este base militar Ya ha salido Factory estaría muy bien O el mapa del cine Por cierto Todavía no me he pegado La rapada que me iba a pegar Pero me la voy a pegar Dentro de muy poco Siento mucho Que no se llegase Al reto de likes Y siento mucho Que para lo de la ceja Tampoco se haya llegado Yo lo siento mucho por ello Pero yo voy poniendo algún reto Y si se cumple Yo cumplo Si no I'm very happy to you Very sorry in the night Eh Locazo que están diciendo No lo sé No lo sé Hombre Mira Es que igual que en este Que pasa Vegito Vegito Blue Suscriptor por aquí Que tal compi Vamos a intentar hacer una partida guapa Una partida buena Tenemos tiempo para hacerla 10% Inocente Volveré a coger la pistola Volveré a ser héroe O en este caso solamente Inocente Que consigue sobrevivir O que cae el primero Eso ya no tengo dudas No sé porque creo que en esta partida Chicos voy a caer pronto Voy a caer rápido Voy a caer en pocos momentos Ya veréis No sé Tengo esa intuición No lo sé No lo sé De momento hemos escuchado Al murder Al murder Creo que está ahí arriba Porque he visto como una Llamita La 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 Wow Vale pues el que ha caído Rápido pronto y tal Ha sido el propio murder ¿Quién era el sheriff? ¿Quién ha sido el sheriff, compis? ¿Alguien lo sabe? Yo intuía que esta partida No iba a ser muy larga Hombre Hombre El sub El sub Ha sido el sheriff Gracias por salvarnos la vida ¿Veis lo que os digo chicos? Súper poca experiencia Cuando a lo mejor hemos conseguido Vale que no hemos hecho gran cosa Pero oye Muy poca Oh Laboratorio biológico Por favor Este es un mapa que me encanta a mí Este mapa a mí me encanta Tres votos Cuatro votos Tres votos Tres a tres Vale Ellos están peleándose en cuanto a los votos O sea que no va a salir su mapa Si siguen así Pues sale el nuestro Salió el nuestro chicos Vamos a disfrutarlo a tope Quiero que me digáis en comentarios chicos También Qué mapa es el que os gusta más De murder mystery Por ejemplo A mí el que más Si tengo que elegir uno Que me guste mucho Elegiría Factory ¿Vale? Por así decirlo A ver Yo es que tengo una seria duda Muy grande chicos Entre Factory Eh Factory Y base militar Son los dos que más Luego Mi segundo mapa favorito ¿Cuál sería? Tengo otra seria duda Entre Este que estamos jugando ahora Laboratorio biológico O El del hotel dos Que yo lo llamo el mapa del cine Porque es el mapa que tiene el cine Tengo dos seria dudas En cuanto a cuál sería Mi segundo mapa favorito El primer ¿No cazo? ¿Y el tercero tienes dudas? No El tercero podría decir Que es el de la casa Es el de la casa Pero hay varios de la casa Ya tengo otra duda más ¿Veis? Estaba yo tan tranquilo Sin dudas por el tercero Digamos que van por packs de dos Ya Se ha cargado a todo el mundo Factory Y base militar Serían mis mapas favoritos Laboratorio biológico Y El del hotel dos Sería O hotel Serían mis segundos mapas favoritos Y house Y office Serían mis terceros mapas favoritos No sé De dos en dos Lo que hace es que tienes seis mapas favoritos Si En orden de dos Si tengo seis mapas Así que chicos No sé Quiero que me digáis Cuáles son vuestros mapas favoritos Y por cierto Quiero hacer aquí Antes de terminar Una pequeña aclaración Ya para terminar el vídeo Y en la siguiente chicos Estamos haciendo en la pestaña de comunidad Un preguntas y respuestas ¿Vale? Que seleccionaré las mejores preguntas Para responderlas Procurad chicos Que sean preguntas Que no haya respondido antes Poned en Youtube Lo que hace preguntas y respuestas ¿Vale? Y preguntas como ¿Cuál es tu nombre real? ¿Qué edad tienes? ¿Qué te motivo para empezar en Youtube? Todo eso Lo tengo más que respondido En cada preguntas y respuestas Si vais a ver esos vídeos míos anteriores Sabréis que preguntas No he respondido todavía Con lo cual podéis hacerlas Y seguramente saldrán en el vídeo Porque ¿Cuál es tu nombre real? Te lo digo ya a Pablo ¿Vale? Es que lo he contestado muchas veces Hacedme otro tipo de preguntas ¿Vale? Hacedme otras preguntas Que a lo mejor tengáis más curiosidad Unas preguntas que no se hayan hecho anteriormente Y preguntas más guays y originales ¿Vale? Y así seguro que sale tu pregunta En el vídeo Te mandaré el saludo Y conoceréis un poquito más de mí Que mi edad Mi nombre Tal Esto ya lo he respondido mil veces chicos Así que dicho esto Y no pierdo más el tiempo chicos Quiero despedirme de vosotros Y daros las gracias A todos los que estáis apoyando el canal A día de hoy Seguís día a día Para lo bueno Para lo mal Y para todo De verdad Muchas gracias Y chicos Dicho esto Me despido Chao Chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor